El balance es sumamente positivo, o sea, cuando se logra realmente concretar un proyecto de este tipo particularmente, que tiene que ver con justamente llegar con la universidad a lugares regionales, pero que no son parte de nuestra ciudad, realmente es todo un logro. O sea, creo que hace a la articulación, hace al extender esa educación superior a las localidades que así lo requieren. ¿Qué tipo de despliegues demanda una extensión? Y en este caso, hago propicia la ocasión que me están brindando en reconocer el esfuerzo, el compromiso de docentes del Departamento de Matemáticas de la Facultad, porque realmente, además de todo un proceso de gestión, un proceso de elaboración del proyecto, después justamente hay que ponerlo en marcha y llegar a buen puerto. Y en eso es sumamente destacado el esfuerzo, porque los docentes del Departamento de Matemáticas de la Facultad han viajado durante estos años de manera continuada a los fines de que se pueda brindar exactamente el mismo programa de formación que se brinda en la universidad. Y por supuesto, en absoluta coordinación y trabajo conjunto y colaborativo con el Instituto Superior de Formación Docente de la localidad. Y eso es lo que justamente enriquece esa articulación entre docentes abocados a la enseñanza. Y por supuesto, tanto las autoridades de la Municipalidad de Jovita, autoridades rectorales en su momento, de las de actuales, que de alguna manera u otra siempre hemos tratado de fortalecer y mantener para que se lograra y llegara a este momento en donde ya podemos, con gran satisfacción, tener el primer egresado. También destacar el rol que cumplieron los coordinadores, tanto de la localidad como el coordinador académico local. O sea, fue un trabajo en lo que participó mucha gente con mucha dedicación y creo que es la única manera en la que realmente se pueden llegar a concretar estos logros. Este es el primer egresado, ¿de cuántos posibles? Terminaron ya el cursado, porque lo destacable de esto es que se terminó el dictado completo de la carrera y terminaron siete y hoy se va a concretar, o sea, rinde la práctica docente, que es la última materia que le quedaba a uno de ellos. Y bueno, después restará que complementen los exámenes finales los restantes. Pero el cursado, o sea, el dictado de la carrera se completó. ¡Gracias!